La facilidad con que PIN anota los goles se debe a sus excepcionales dotes de atleta. Los anota de pierna izquierda. Pierna derecha. La facilidad con que PIN anota los goles se debe a sus excepcionales dotes de atleta. La responsabilidad de jugadas a balón parado. Y con sus letales remates de cabeza. La facilidad con que PIN anota los goles se debe a sus excepcionales dotes de atleta. La facilidad con que PIN anota los goles se debe a sus excepcionales dotes de atleta. Él resolvía los goles en fracción de segundo, cabeceaba o en media volea, o le pegaba con la izquierda o con la derecha. Él era un goleador nato desde que cuando yo lo vi jugar. Yo lo vi y lo metí a municipal porque con mi güero el que metió... Todo el mundo dice, ¿por qué Juan Carlos Toata es agresivo? Se tira de cabeza esto, el otro. Si usted ve la cancha, es de piedrín y tierra. Él aquí aprendió a jugar, a tirarse de palomita, a barrerse y todo. Y Juan Carlos era un punta sensacional porque se echaba atrás, jugaba, metía las pelotas. Si él llegaba al área a buscarlo, estaba en su apogeo, en su plenitud. Sin dejar atrás a los carrileros, a los defensas que por alguna otra razón llegan al ataque, en pelotas paradas, por ahí dejan pelotas ahí rebotando, uno las agarra, pero los hombres de llegada creo que son los más hombres claves que podemos tener. Tanto el número 8 como el 10, que son los dos jugadores que puedan crearte y ponerte pelotas de gol. Definitivamente el primero fue Meme, uno de los primeros ídolos que ha tenido municipal y que a la hora de irse al municipal fue cuando se vino, se podría decir abajo, el ídolo que tenía el club, hasta que vino Carlos González, que fue el paraguayo que vino a hacer en un año la revelación del club a la hora de su juego rápido, de su dinámica, de su toque de balón que tenía. Fue fundamental para que yo también anotara muchos goles en ese año. Lo que es Gonzalo Romero este año, o los años que ha estado conmigo, que él por lo menos un movimiento que yo haga ya más o menos sabe dónde poner la pelota, y creo que esas son las mancuernas que se forman en el terreno del juego. Viendo al jugador de atrás, él es uno de los que si lo dejan pensar, te pone la pelota donde la esperas. Yo creo que han sido, sin muchos compañeros de centros delanteros, como tres nada más, pero con los que me he sentido con mucha comodidad con Julio y Mario. Con a veces una mirada, a lo mejor ya uno volteaba a ver o él volteaba a ver y sabía uno por dónde iba a aparecer. Así fueron varias jugadas en algunos partidos que me acuerdo que el ping aparecía, Juan Carlos aparecía por algún lado y ya estaba él definiendo en el aire o sobre la caída de la pelota al piso. Porque jugó de punta, porque juega de atrás, porque le mostró un camino a los demás jugadores de municipal, a los jóvenes, de que no solamente se puede ser delantero, sino que se puede jugar en todos lados del campo como se juega el fútbol actual, ¿no? Aparte de todas las cualidades que tiene, físicas, técnicas y mentales, es un jugador que es explosivo, que siempre está anticipando la jugada o ganando la espalda rápido al defensa. Es un jugador que gana bien por arriba, aunque su estatura no es una de sus virtudes, pero la potencia que tiene hace que gane fácilmente, más que todo anticipando. Y recordamos el gol contra Brasil, fue una jugada en la cual anticipó. El primer llamado surgió en el 92 con Brindisi, pero no fue tan formal porque fueron dos juegos nada más. Después llega definitivamente la selección mayor en el 96, tanto para Copa de Naciones como Copa de Oro, como eliminatorias mundialistas. Creo que eso fue lo más lindo, ¿no? Creo que eso fue lo más lindo para un deportista, en este caso, vestir la camisola de selección. Creo que eso es el mayor sueño y anhelo que uno puede tener, después de estar participando en sus clubes. Ya ponerse la camisola de la selección ya es algo extra, ¿no? Ya lo motiva más a uno a esforzarse. Definitivamente la camisola pesa bastante, ¿no? Porque llevas en tus hombros no solo a los 11 que estamos participando ahí, a los 6 que están en la banca, sino a todo un país, ¿no? Y, pues, tratar la manera de ver, de qué forma hacer bien las cosas para poder levantar a nuestro fútbol o a nuestro deporte. Yo siempre tengo claro el proceso que se le hizo al profesor Brindisi, que para mí es uno de los mejores técnicos que ha venido a nuestro medio, que se le dio un contrato por 5 años y nos manifestaron el proceso. Se miraba lo profesional que era todo su cuerpo técnico y que solo se le mantuvo un año en el proceso de 5, ¿no? Antes de llegar al mundial o a las eliminatorias, tuvimos 5 técnicos en ese proceso supuestamente de 5 años, ¿no? Y eso quiera que no, el jugador definitivamente tiene el 90-95% de lo que pasa en el terreno de juego. Ese 5 o 10% lo tiene el cuerpo técnico, creo que es la menor responsabilidad de lo que pasa en el terreno de juego, ¿no? Segunda era Brindisi y el momento más importante en la historia del fútbol de Guatemala. Copa de Oro, 1998. Lo veníamos trabajando y viviendo desde meses antes, desde que supimos que íbamos a jugar contra Brasil, el trabajo siempre enfocado un poco en lo físico, en lo táctico, en lo psicológico. Vamos a enfrentar a Brasil y el día que llegó ya estábamos, ya como que el temor lo habíamos dejado atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oportunidad de oro para Guatemala, tiro libre indirecto dentro del área brasileña. ¡Suscríbete al canal! ¡Atención a la jugada desde adelante, Machu! ¡El tapoto Farel! Guatemala jugaba bien y le jugaba sin complejos a Brasil. Romario entregando para Mauro Silva, le marca Julio Girón. El cambio de Mauro Silva es peligroso por izquierda, lo tiene Junior. Viene al centro y desviazado el guarrameta. ¡Viene al centro y desviazado el guía! ¡Viene al centro y desviazado el guía! ¡Viene al centro y desviazado el guía! ¡Pín intenta sin conseguirlo la misma picardía que su ídolo. A los ídolos hay que imitarles solo las cosas buenas. Pero el que busca encuentra. Fue bastante difícil ver que la pelota pica en la grama primero, va a pegar al tubo. En lo que entra y toca la red, nosotros estamos en la expectativa de ver en qué momento entra. ¡Gracias por ver el video! Juan Carlos y yo nos encontramos en el borde del campo en un abrazo de suma alegría, satisfacción. ¡Gracias! 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 Jugamos uno de los mejores partidos que ha jugado la selección. Contra una muy buena selección de Brasil, logramos un empate a uno. En el siguiente juego, Pina anotaría su último gol de la era Brindisi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!